La Politécnica de Valencia es una de las mejores universidades del mundo con menos de 50 años de antigüedad. El ranking QS de las mejores universidades jóvenes la sitúa en el puesto número 45. Es además la única universidad valenciana y repite como la sexta mejor universidad del país. Es un resultado fantástico y que nos posiciona dentro del contexto de universidades jóvenes a nivel mundial en una posición muy, muy ventajosa. La clasificación obtenida en esta última edición del ranking elaborado por la consultora británica Cuacarelli Simons constituye además el mejor registro de la Universidad Politécnica de Valencia en un ranking internacional y refrenda de nuevo la excelencia docente e investigadora de esta institución académica. Comparando con resultados de otros rankings, este resultado nos pone en una situación ventajosa y es la mejor posición que hemos tenido como universidad en algún ranking internacional. Además de esta clasificación, Cuacarelli Simons elabora anualmente el QS World University Ranking. En su última edición, la UPV obtenía también su mejor posición de todas las ediciones publicadas de este ranking hasta la fecha al situarse como la 373 del mundo.